Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y al nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar acerca de una marca de maquillaje que a mí me gusta mucho y es Urban Decay. Urban Decay, UD. Urban Decay es una marca del grupo L'Oreal que estaba certificada cruelty free, es decir, que no testan animales y eso le ha dado un gran impulso y popularidad, la verdad, a la marca. La marca sí se vende en Chile, se vende en varios países, se vende en Sephora. Yo cuando fui a España me di cuenta que la venden allá más cara que acá y eso de alguna manera como que dije, uff, qué bueno. Así que me daba confianza comprarme muchos productos acá en Chile. En Chile se vende en las tiendas París, ahora también se vende, bueno, en la tienda online de París, en la tienda online de Falabella y en su página que es Urban Decay.cl. Bueno, ahora para el Cyber Day y un poco antes, había aprovechado hacer algunas complitas reponiendo productos o comprando productos nuevos de Urban Decay, así que quiero que hagamos un maquillaje lo más completo posible. Entre mis productos nuevos está el Quick Fix, este producto yo ya lo había usado anteriormente, me gusta mucho. Tiene la particularidad de que son dos tapitas y esta la verdad es que, bueno, es un spray, pero su definición es que es un primer, entonces es un primer en spray. También, de alguna manera, quizás no fija el maquillaje, pero sí te ayuda a rehidratarlo durante el día, durante los pasos de aplicación del maquillaje, así que lo puedes utilizar más que todo antes, durante y después, si es que tu objetivo no es fijar, sino que refrescar tu rostro. Que tiene neacinamida, agua de coco, Cepitonic M3. Y es muy rico, tiene un aroma a coco súper suave, por lo tanto es súper agradable. La bruma es muy parejita, finísima, y me gusta mucho, de verdad, yo siento que prepara muy lindo la piel para antes de maquillar. Bueno, destacar que Urban Decay no es una marca económica particularmente, pero sí podríamos decir que es una marca a un precio alcanzable. Muchas veces, además, hay ofertas. Yo, muchos de los productos que están aquí me los compré en oferta. Siempre aprovecho los envíos gratis también, o los cupones de descuento que tienen algunas influencers. No es una marca difícil de conseguir. Bueno, este producto, el Quick Fix, siempre está agotado y me encanta, así que se los súper recomiendo. Hoy día mi pelo está distinto. La verdad es que tener el pelo así ahora es toda una experiencia. Todos los días está diferente. Pero me gusta mucho cómo se ve y por eso me aproveché de hacer este peinadito porque queda bello. Listo, ahora que tenemos la piel preparada, lo que vamos a probar es la nueva base, que yo no me la había querido comprar porque yo soy una persona que se rehúsa mucho a comprar las cosas en lanzamiento, sobre todo por el precio normal, excepto algunas paletas de Urban que sí me las he comprado en lanzamiento, pero ahora la base dije, no, tengo muchas fases, voy a aguantar. Y bueno, ahora la encontré en oferta. Es la Stay Naked Hydromaniac. Dice que es un Tinted Glow Hydrator de cobertura media y que tiene hasta 24 horas de duración. Dice que tiene kombucha y marula oil. Bueno, yo tengo el tono 30. Este es el tono que me quedí, que me pedí y me queda impecable. Así que, bueno, me gusta mucho el empaque. La verdad, me gusta mucho que las bases vengan así en tubito. Es muy fácil para sacarla hasta la última gota. Incluso, ¿quién no rompió en algún momento algún producto en crema o similar a este? ¿Lo abres por atrás y le sacas hasta lo último? Sí, se puede hacer con este tipo de empaque. Además, es muy liviano, es muy transportable, no se te va a quebrar. Si lo cierras bien y le pones a lusa, por ejemplo, no se te va a reventar en un viaje. Entonces, me gusta mucho este formato de base y las tendría todas así, en squishy. Bueno, esta base, como bien dice su nombre, es una hidratante, un tinte hidratante iluminador. Igual dice que la cobertura es media, que es de larga duración, promete bastante. Si se fijan, la textura no es como exageradamente líquida. Es una crema muy fluidita. La verdad es que no tiene ningún aroma muy intenso, no le siento tanto el aroma. Es suavecísimo si es que lo tiene. Y la vamos a comenzar a aplicar, qué emoción, con la brocha. Para quienes conozcan a Biscocho, Biscocho está de visita y de atrasito está. Quizás lo han visto en mi Instagram, en el perrito de un amigo. Bueno, ahí me la apliqué primero en la mitad del rostro para que vayamos viendo. Si se fijan, mi pigmentación, que es como más rosa-naranja que se ve aquí, se ve mucho más suavizada acá. Es decir, la cobertura existe. Yo tengo como varios tonos de pecas. Hay una que son más naranjas, que yo siento que están como más atrás. Y las más cafés están como más adelante. Aquí las naranjas ya se taparon. Y quedan como las pecas más oscuras, podríamos decir. Hay que tener cuidado con los brochazos. Porque, ¿sabes qué? Como es liquidita la base y fluida, no sé. Sentí que me quedaron unas brochazitas marcadas, pero ahí está perfecto. Si te das cuenta, bueno, mi piel que acá está hidratada. Si bien refleja bien la luz, acá este lado también se ve. Es decir, no matifica nada. Tampoco te deja ese efecto exagerado como de brillo. Tipo pollo frito, como le gusta a ratolina. Que a mí no, porque es demasiado. Así que es bacán. Eso me permite sellarlo a algunas zonas y que no se va a ver como tan diferente. Bueno, ahí está la base aplicada en todo el rostro. Yo siento mi rostro bastante, bastante más parejo en cuanto a tono. La textura se siente súper bien. Es una base que sí, tú la sientes en el rostro, pero poco. Así que la sensación igual es leve. El match con el resto de mi cuerpo siento que sí, está bastante bien. No es una base amarilla, eso me encanta. No es nada amarilla. Tampoco es nada rosada, o sea, es como muy neutro en realidad. Y yo siento que mi tono de piel es muy neutro también. Así que es muy bien con la cobertura, con el tono, con el acabado. Siete la base. Corrector de Urban Decay solamente tengo uno, porque el otro que de la misma línea, de la línea Naked Skin, esta de la antigüita. El tono Light se me acabó. Me queda solo el Fair, que es muy claro. A mí no me gusta que sea demasiado claro el corrector. Así que voy a utilizar un corrector cualquiera aquí en la zona de la ojera misma. Y el tabique un poquitito acá arribita del tabique nasal para adelgazar un poquito mi nariz. Y ahora me voy con el corrector más claro, que este sí es de Bourbon. Me gusta mucho este corrector. Igual ya está... Lo tengo hace mucho, mucho tiempo. Y lo voy a difuminar con esta esponjita, que es de Jun & Co. Miren qué linda, es de estas de microfibra peludita. Peludita, peludita. La voy a hidratar con agua de mal. Yo creo que en el próximo video les voy a hablar acerca de esta esponja, o en el subsiguiente. Donde la comparé y toda la cosa, porque me hice un pedido iHerb. El trabajo de estas esponjas de microfibra es bacán. Sobre todo si está muy húmeda. Vamos a hacer un acercamiento para que puedan ver los acabados de los productos. Aunque sea un poco... Bueno, así está el acabado de mi piel. La verdad es que la base siento que no se asienta, como que no se seca. Realmente queda como un poco pegajosa, porque ya han pasado unos 5 minutos quizás desde que la aplicamos. Y sí siento el producto encima de la piel. Yo la verdad es que con eso como que no puedo mucho. Creo que queda todo aquí en mis manos. No me gusta mucho esa sensación. Bueno, en la ojera quedó súper bien la aplicación del corrector por sobre la base. No se ve acumulado. Solamente aquí arribita donde estoy parpadeando. Pero bueno, yo soy de aplicar polvos. Así que vamos con el siguiente producto. Que son los All Nighter Polvos. All Nighter Waterproof Setting Powder. O sea, son polvos waterproof, resistentes al agua y para sellar el maquillaje. Son así. Estos vienen en un único tono. Algo que me asustó mucho de cuando los compré ahora, hace muy poquito, es que... Tenía muy buenos comentarios, sobre todo de pieles mixtas o con problemas de grasitud. Que les controlaba los brillos muy bien durante el día. Que era un excelente polvo de muy larga duración. Efectivamente waterproof, bajo la lluvia, todo perfecto. Muchas personas mencionaban el tema del tono. Que tiene un tono, no es translúcido. Y es un tono que para los tonos de piel claro, valga la redundancia, he dicho muchas veces, tono. Sí se nota. ¿Se dan cuenta? Ahí hice el swatch. ¿Te das cuenta que es un poco más oscuro que mi tono de la piel? Aquí hice otro swatch. Te fijas que se ve que es más oscuro que una piel muy clara. Entonces, ese es un contra que tiene este polvo. Pero, yo siento que bien, por lo menos yo no soy de aplicar el polvo con borla ni nada. Me gusta hacerlo con brocha. Si la aplicación es un poquito como ligerilla, está todo bien. Y no te oscurece necesariamente el rostro. Repaso las zonas donde me puse corrector. Siento bastante, bastante mejor adherida la base. Y la verdad, mirándome al espejo que está detrás de la cámara, siento que la aplicación está súper pareja del producto. Si me voy al espejo de cerca, la verdad es que también me gusta mucho el acabado completo de la combinación de este spray Quick Fix que realmente hidrata muy bien la piel, la base de maquillaje que es súper hidratante, estos polvos que son súper matificantes, pero en el fondo quizás no son matificantes, quizás solamente son súper sellantes para ser waterproof. Porque yo todavía veo mi piel con un brillo natural. Me gusta mucho. Y me puse bastante polvo igual. Bueno, para el resto del rostro, para darle dimensión, voy a ocupar este gran favorito de Urban Decay que me da una pena gigante, mutante, que ya no lo vendan. De hecho, me gustaría darle el bajo para comprarme una nueva, pero no puedo darle el bajo porque sé que no la voy a recuperar. Tiene polvo para sellar, contorno, bronzer y un iluminador. Eso en polvo, con su espejo. Y al otro lado, la amo, productos en crema. También para esculpir el rostro. Voy a hacer un poquito de contorno solamente aquí. Muy poquito. Y al otro lado. Pero muy puntual. Ahora vamos a pasar a dos productos en crema. Casi me olvido, casi le embarro. Porque estos son los nuevos, más o menos nuevos, Face Lip and Tint de Urban Decay. Estos productos me interesaron mucho desde el primer día que los vi. Y costaban 20 lucas cada uno. Entonces dije, no papito, mucho, 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 mucho. Y yo esperé que bajaran. Y creo que los compran 15. O creo que uno lo compré a precio normal, pero con envío gratis y un regalo o algo así. Y el otro lo compré en oferta. Tengo estos dos. Este es el tono Kinky. Y este es el tono Bitter Sweet. O Bitter Sweet. No sé cómo se pronuncia. Son productos en crema muy livianos. Esto no pesa en nada. Me da mucha rabia. Dice que tienen 4 gramos de producto. Lo cual me imagino que es muy poco. Y bueno, de hecho, ni siquiera lo he hecho subir hasta ver cuánto trae. Me diga que es muy poco. Ay, es solo eso. Y el producto es muy, muy como glossy. Es un bálsamo literal con color. Entonces sí se va a gastar rápido. Pero bueno, no importa. El tono Kinky. Luce más o menos así. Se fijan que es muy reflectante. Efectivamente, esto es como un bálsamo con color. El tono Kinky es casi un color bronzer. Pero son rubores y sirven para los labios. Me da pena usarlo en los labios. Pero miren qué bonito queda. Y el tono Bitter Sweet. Es como un morado. Muy lindo. Más rosa. Es un rubor muy rosa. Y me gusta mucho porque tenía muchas ganas de tener un rubor así. Ya no tan coralito, sino que muy rosa. Vamos a ver. Se me olvidó. Se me olvidó aplicarlo antes de los polvos. De verdad que se me olvidó 100%. Así que vamos a ver cómo se comporta así. Lo voy a difuminar con una brocha. Mi brocha favorita para todos estos productos así en crema. Incluso para la base es esta de ELF. Que se llama Stipum Brush. La tengo usada ahí con bronzer en crema. Y me encanta ver todo esto. Miren qué hermoso se ve. Hermoso. Hermoso. Me encanta. Me encanta. Define muy bien el pómulo. Bueno, aparte como pusimos un poquitito abajo de contorno en polvo. No se ha levantado la base. No se ve nada raro. Funciona súper bien encima de la base sellada. Lo cual me encanta. Ahora, el acabado efectivamente es brillante. Y un poquito pegajoso. Porque es un bálsamo. No es pegajoso, pero se siente húmedo. Voy a aplicar igual al otro lado. Realmente me encanta este producto. Y siento que tengo una nueva obsesión con los productos en crema. Bronzer. Y rubores principalmente. Me encanta. Lo que quiero hacer es aplicar un poquito del Bittersweet encima. Ahí. Muy poquito en la puntita de la nariz. Y comenzó a toquecitos. La verdad es que esta brocha es maravillosa para los productos en crema. Porque no levanta nada. Y tú solamente con la parte blanca de la brocha que te fijas. Tiene pelitos blancos y pelitos negros. Entonces es muy suave. Se comporta muy suave con los productos. Y miren que maravilloso se ve el rubor. Espero, realmente espero que en cámara se luzca tanto. Porque en el visor yo no lo veo tan intenso. Bueno, ¿se dan cuenta cómo queda de bonito el acabado? La verdad es que me encanta. Se ve precioso. Lo que sí es que está pegajoso. Como les digo, este producto no se seca en ningún momento. Lo que sí podemos hacer es sellarlo. Si nosotros queremos que nos dure más el tono, por supuesto que va a perder su acabado balsamco. Pero si te va a fijar, es con polvo. No lo he hecho con este polvo, así que lo vamos a probar en un lado. Y en el otro lado voy a usar un polvo suelto. Para ver con qué nos va mejor. Voy a probar con esta brocha que es de polvo, es suelta. Voy a tomar de mi polvo All Nighter. Espero que resulte. Y a toques. Se fijó el color y quedó debajo del polvo. ¡Ah! ¡Perfecto! Igual voy a probar en el otro lado con unos polvos sueltos que son mis favoritos. Y que me doy cuenta que se me están acabando. Me quiero morir. Son estos de Make Up For Ever. Los he usado muy poco. Los tengo hace mucho tiempo. Y esta es una miniatura. Pero los uso poquito porque siempre era como, ¡ay! Los voy a cuidar. Y hace poco dije, ¡ah! ¡Qué tanto los voy a usar! ¡Y se me están acabando! Se fijan que este es polvo translúcido. Blanco, blanco, blanco. Muy blanco. Entonces voy a tratar de tomar polvo con toda la brocha. Y encima. Obviamente si tú quieres mantener tu acabado glossy, no tienes que sellarlo así. Pero a mí me importa. Después yo sé que podemos devolver el acabado glossy con los fijadores o con spray. Incluso este producto, en este momento, nos serviría para devolver el brillo. Así que lo vamos a hacer. Pero yo prefiero tener el color fijo. Y miren qué lindo queda. Y suave. Miren, ahora no se corre. Porque está con polvo. ¡Qué impecable! De verdad me gusta mucho como se ve. Estoy contentísima. Vamos a ir entonces a aplicar un poquitito del Quick Fix. Para que nuestro rostro se rehidrate. Y le devuelva un poquitito como las apariencias naturales. De piel. Cuatro puffs. Y me alcanzó para todo el rostro. Bueno, qué decir de este producto. Me encanta. La verdad es que sí me comprarían otros tonos. Pero estoy, voy a probar y les voy a preparar un video de toda mi colección de productos en stick. En algún momento. Porque me he vuelto un poco loca. Y fanática. Así que, por ahora con eso no más. Porque igual son bien caros. Pero están muy lindos. De hecho, les recomiendo ambos tonos. Sobre todo, si lo quieren como rubor. Les recomendaría más el Vitor Sweet. Es muy lindo. Y no se ve nada morado. Se ve rosadito. Muy bonito. Y si lo que quieren es darle un poquito más de calidez a su rostro. Les recomiendo el Kinky. Aquí estamos muy cerquita del rostro. Y vamos a trabajar algo en los ojos. Tengo para mostrarles de las últimas compras. Solo el delineador Perversion. Perversion. ¡Ah! El delineador Perversion. Perversion. No sé cómo se dice. De Urban Decay. UD. Es un delineador de punta fina, dice. Para delinear el ojo. Waterproof. Es súper líquido. Es súper famoso. Partamos por ahí. Es súper famoso. Y yo hace tiempo que como que ya sí, ya sí. Me lo voy a comprar en algún momento. Hasta que caí. Puedes hacer líneas muy finas. Puedes hacer líneas más gruesas. Es bastante negro. Es bastante líquido. Y la verdad es que está bacán. ¿Qué me pasó? Cuando lo compré, no rayaba. Como que salía muy poco. Se pegaban los pelitos. ¿Y sabes lo que hice? Lo mojé. Y ahí como que soltó una capa que tenía por encima. Y empezó a correr maravillosamente. Así que, menos mal. Porque casi me enojo y lo tiro a la basura. Bueno, y entre otros productos de ojos que tengo, por supuesto que están los primers de ojos de Urban K. Este es el original y este es el de la colección Honey. Pero este tiene puro glitter. Es muy lindo, pero es puro glitter dorado. Incluso, yo creo que sirve hasta como sombra de ojos. Porque es muy lindo, mira. ¡Es hermoso! El original es como transparente. Un tono así como de un color cremita. Y esto tú lo aplicas en tu párpado. Para que se fijen mejor las sombras de ojos. Y también el delineador. Ojo, también sirve para fijar delineador. Se necesita una pequeña cantidad para que el maquillaje te funcione. Y para que no se cuarte ni nada. La verdad es que esos productos los tengo hace mucho tiempo. Y duran muchísimo. Así que vale absolutamente la pena. Bueno, y la última paleta de Urban. Sí, que adquirí. Fue esta, que es la Stone. Pero la Mimi. Es muy linda. Así que vamos a ocupar esta paleta. Porque me parece que nunca la he usado en el canal. Vamos a partir con este polvito. Que esta sombra, perdón. Se llama Optimist. Que es bien clarita. Pero miren que lindas son las sombras. Vamos a usar estos. Y eso. Con esta Optimist voy a partir con una brocha bien grandecita. Bien abierta. Para sellar el primer que acabamos de aplicar. Si bien yo antes había aplicado base, corrector, polvo y toda la cosa. Este primer de Urban Decay particularmente se comporta muy bien. Encima de tu párpado. Incluso si tú habías sellado antes como yo lo hice. Eso le da como un refuerzo brígido en todo caso a la sombra de ojos. Para la cuenca voy a tomar este tono rosa que es muy lindo. La verdad es que esta paleta es súper fácil de usar. Sellar, cuenca, oscuridad. Y usas cualquiera de esos tres en el párpado móvil y estás lista. O sea, así es como yo siempre lo hago. Un poco clásica, un poco fome quizá. Pero así es como siempre lo hago. El rosadito acá arriba de la cuenca entonces. Para dar la primera profundidad. Como el tono de transición. Se fijan que al tiro le devuelve la vida a mi ojo. Tenía dimensión mi ojo, no era plano. Luego voy a tomar el tono café oscuro que se llama Eclipse. Más con la puntita de la brocha. Yo suelo hacer esto con los tonos oscuros, no fregar. Porque así tengo un poco más de control del tono. Y lo voy a aplicar en el último tercio, podríamos decir, de los párpados. Bueno, hasta ahí vamos entonces con las sombras mate. Y ahora es cosa de escoger. Cualquiera de estas sombras brillantes yo hoy día me voy a ir al azul. Porque creo que no la he usado. Se llama Seeker. Y es como un azul con destellos rosa y algunos morados. Incluso se ve de repente medio calipso. Es precioso el tono. Y lo voy a aplicar directamente. Miren. Siento que en mi párpado se ve mucho más morado que en el dedo. ¡Qué lindo! Lo voy a aplicar directamente en todo el párpado móvil. En toda la almendra del ojo. La verdad es que no sé por qué lo tomé con la mano izquierda. Yo soy diestra. Y con esta mano tengo mucho mejor control de mi dedo. Me gusta aplicarlo en la almendra. Pero también una vez que descargo la gran mayoría del tono. Empezar a subir de a poquitito. O a dar toquecitos así ligeros por encima. Perdón. La estaba tapando. Para ir integrando el tono hacia arriba. Se ve maravilloso. Me encanta. Bueno. La verdad es que siento que ahí los ojos se ven preciosos. Lo otro que podemos hacer. Con una brocha pequeñita. Voy a tomar el tono más clarito. Radiate. Que no estás clarito. Así que igual con miedo. Y lo voy a aplicar en el lagrimal. Ya. Me voy a hacer un poquitito de profundidad en la nariz. Profundidad. De contorno. Porque la verdad me estoy acostumbrando bastante al contorno de nariz. Me gusta. Bueno. Obviamente vamos a utilizar el producto estrella de ojos. Que dijimos que íbamos a utilizar. Se me había olvidado. Ya me estoy olvidando de todo. ¿Sabes? Y les voy a mostrar otra vez. Cómo estoy haciendo mi delineado en el último tiempo. Porque me gusta mucho. Simplemente parto de arribita del... No sé cómo se llama. El lagrimal externo. De un poquito más arriba. En dirección hacia donde terminaría mi ceja más o menos. Que debiese terminar. Como por ahí. Y luego tomo desde un poquito más arriba. Y le hago aquí la diagonal. Y voilà. Eso es todo. Y me gusta mucho el delineado así. Siento que se ve muy delicado. Me gusta. Bueno. Así que ahora los ojos con máscara de esta ya cambia la cosa. Está muy bonito. Y... ¿Qué me está faltando? El labial. De hecho mis dos favoritos. Porque tengo como cuatro. O cinco. Son estos dos tonos. Que es el... Estos son los labiales... Lipstick. Este es el 1993. En el acabado con formate. Y este se llama Rocksteady. En el acabado cream. La verdad es que ambos son hermosos. Pero hoy día el look está para un Rocksteady. Que es un tono rojo. Medio borgoña. Medio frambuesa. Bien oscuro. Queda así. La verdad es que el acabado es así luminoso. Porque su labial cream no es mate. No seca mate. Si transfiere. O incluso si retiras el exceso. Como que tu labial se fija mejor. Y el maquillaje se ve fabuloso. Me encanta. Vamos a terminar con el fijador. Que me encantan los fijadores. Y de Urban la verdad es que son algo... Es una de mis marcas favoritas de fijadores. Por eso tengo tantos. Por eso tengo el previo. Y el posterior. Este es nuevo. Este es... No nuevo, nuevo, nuevo. Pero si más o menos nuevo. Y se llama All Nighter. Pero en su versión Ultra Glow. La verdad es que el All Nighter. Que es el que tengo aquí. Me lo compré en mini. Este me lo compré en el tamaño grande. Dato. Conviene el grande. Porque el grande trae 118 ml. Y cuesta X. Y el pequeño trae 30 ml. Que es casi una cuarta parte. Menos de un tercio. Y cuesta generalmente la mitad. O dos lucas menos que la mitad. Entonces vale la pena. Hoy día vamos a utilizar este. Porque lo que quiero es fijación. Pero con acabado Glow. Y este me lo compré en una versión más pequeña. Porque lo quiero usar más cuando maquille a otras personas. Para fijar su maquillaje eternamente. Porque todo el mundo dice que es el mejor fijador. Este, el moradito, es la versión Glow. Cuatro. Fue suficiente. Cuando es más de cuatro es preocupante. Cuando un spray tiene que echarte caleta. Es preocupante porque la bruma no es tan cómoda en el fondo. Y quizás estás desperdiciando producto. Miren este acabado luminoso. Vamos a dejar que seque un minutito. Ahí ya no se siente pegajoso. Y el acabado está súper luminoso. Me encanta. Wow. Quizás es el spray con el acabado más luminoso que tengo. Podría ser. Se dieron cuenta como el acabado luminoso de todo. Y con todo el polvo que me puse. Perdón por el sonido. Porque todo era luminoso. Esto es hidratante como primer. Después la base hidratante luminosa. Luego utilizamos las barritas de rubor. Que también eran muy luminosas. Y sellamos con mucho polvo. Este polvo que además promete ser waterproof. Pero que no es nada mate. Me encanta. Y bueno. El spray hizo lo suyo creo. Que realmente contribuyó mucho en este acabado luminoso. Pero aún así siento que mi piel como que irradia esa luz desde abajo. Está maravilloso. Y se dieron cuenta que con esto como que le quitamos el acabado tan empolvado a la piel. Fantástico. Bueno y este ha sido el resultado de todo el maquillaje con los productos de Urban Decay. La verdad es que me gusta mucho. Estoy muy contenta con el acabado de la piel sobre todo. Estoy muy maquillada. Yo me lo noto mucho de cerca. Eh sí. Vamos a hacer un acercamiento para que vean cómo está la piel. Hay bastante maquillaje. Pero la terminación de todo el acabado está hermoso. Se siente muy integrado. No se ve un corte. Miren la piel como brilla. ¡Wow! Se ve hermoso. Y es mucho maquillaje pero se ve muy linda la terminación. La verdad estoy muy contenta con este resultado de maquillaje. Me gusta cómo se ve. Me gusta el color de los labios. El color de los ojos. El conjunto la verdad. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias por regalarme la oportunidad de hacerme este maquillaje tan lindo. Porque gracias a ustedes y al video que les quise hacer. Aclarar que todas las cositas que tengo aquí me las compré yo con mi plata. Entonces la verdad es que no me compré la última paleta de Urban. La Wild West. Si bien le tengo muchas ganas. La encuentro súper linda. Me encantaría tenerla. Pero igual son 45 lucas. Yo creo que cuando baje. Así como en un futuro. Me la voy a comprar. Porque igual la encuentro un poco cara. Han subido. 45 no. Pero 42. Han subido bastante las paletas de Urban también. Así que ya como que basta. Y además porque tengo muchas otras paletas de otras marcas. No es la única marca de paletas que tengo. Pero sí la que más tengo. Urban Decay es una marca que a mí me gusta mucho. Como les dije en un principio. Es fácil de conseguir también. El precio no es irrisorio. Si es de alta gama. Se considera alta gama. Y está muy muy bien evaluada. En general esta marca es muy aclamada por la crítica. Así que a mí también me gusta mucho. Y nada más. Te quiero recordar. Que puedes darle un like a este video. Puedes también dejar un comentario abajito. Yo leo todos los comentarios. Las consultas las respondo. Y a los demás. La mayoría de las veces les dejo un corazoncito. También te puedes suscribir a este canal. Si todavía no lo haces. Es gratis. Activar la campanita. Y toda la cosita. Recuerda que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram. Y también en la de TikTok. En ambas estoy como La Gata Makeup. Ahí un poquitito más constantes. O más. Nos podemos ver un poquito más seguido. Del día a día. Y nada más. Yo de verdad te agradezco llegar hasta este punto del video. Te dejo un beso gigante. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.